Tomás, ¿qué hace que voy a hacer al terminar la secundaria? ¿Qué, Marcela? Realizar un servicio social como instructora, enseñando a niñas en comunidades apartadas. Si terminaste la secundaria y tienes entre 15 y 21 años, tú puedes ser instructor comunitario. A cambio, el CONAP te da una beca que te permitirá continuar tus estudios. Oye, pero no silencio, estamos en una biblioteca. Tú puedes hoy mejorar el mañana. 20 años de fomento educativo en México. 20 años de fomento educativo.